Música 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 Buen juego y yo perdí, esta es mi suerte Mi pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esta es tu suerte ¿Qué más puede decirte un tragador? Vive grande, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós Y por mi madre, que no te amorezco Un cuarto rencor, que por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer y que viva el amor Ahora soy, quiero a quien me quiera Que vive el amor Música